Yeah, dedicado a todos esos dormidos, ni triángulos ni euros, no Piel blanca, ojos verdes, diablo, sobreviviendo a la serpiente Tú duermes, ellos viven, helicópteros negros se desvanecen En el cielo miedo exponen su juego, no parará hasta que el miedo lo sientan ellos Tienen armas, pero nosotros somos más hermanos, el poder es para el pueblo Fuerza y unión, contra corporaciones y medios, amor y tedio, Dios no te lo dio Te odio, lo como todo del cerdo, y me la suda, tu filosofía de atrezo Mis días se reflejan en mis versos, cuando me faltan euros, cuando me faltan besos Lo que me sobra ni es estilo, y el tuyo, da fatiga ajena primo Como Alberto Gambino, hablando pero mudo, tú eres lambrusco, yo río jacino Sube la marea, los sueños se disipan, la niebla me ciega y no veo el camino Mi yo futuro es mi enemigo, como yo, tú también estás a tiro Déjanme en paz, no me pueden manchar, si yo cantara, dejarían de verme andar La vida cambia, la música cambia, el rap como todo cambió, todo menos yo, el mismo cabrón Ni triángulos ni euros pueden con Kun, la vida cambia, la música cambia, el rap como todo cambió, todo menos yo, el mismo cabrón Ni triángulos ni euros pueden con Kun, no No pueden con Kun, no No pueden con Kun, no Esos cerdos, no pueden con Kun Venid de cien en cien, hijos de puta Esto es Kunai, come mierda Traga plomo Odio al resto, ok Os aplasto de uno en uno, hijos de puta Os aplasto de uno en uno, hijos de puta Os aplasto de uno en uno, hijos de puta Ojo, kötü de puta Os aplasto de uno en uno, hijos de puta Los tesoros no Ojo, ojo, ojo Los tesoros no Ojo Los tesoros no